Hoy voy a hablarte de mis héroes que me dieron que hacer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso imposible, tu espíritu de esa veces está bajo la superficie. La belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós, debo dejar de ser algo que no soy. Llorar y tranquilizar los problemas de la vida, elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella, la herencia, todo lejos al amanecer. Aferrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese. Ojalá significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu amor libre esté, y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. La cuna matata, vive y deja, vive, 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 vive. Hay un amigo en mí, un amigo que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia mide su arco iris, el camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente hará decirlo. No te entres en lo que vengas atrás, busca lo más vital. Esfuncha tu corazón y lo entenderás. Súper real y fragilístico, es fialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te encuentro un secreto entre nosotros. Es mejor expresión que es restante. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta, puede ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tú y un día es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quien merece y ya está. Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Una manzata, vive, venga. Vivi, 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 vivi. Hay un amigo en mí. Tan maldito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, de la deshonra sobre tu vaca. Que te explora, que no hay un explorador. Que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. La edad de la buena. Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hay un amigo en mí. Tan maldito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás. Y te digo que los animales saben hablar. Que algún día sabré volar. Que la magia es de verdad. De ellos aprendí. Que por mucho que voy lejos de aquí. Seguirán siempre junto a mí. Que por mucho que voy lejos de aquí. 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 Gracias por ver el video.